Carlota Corredera sentencia a Marta López en una frase ante su vuelta a Telecinco. Carlota Corredera se ha mostrado muy crítica con la actitud de Marta López en su regreso a Telecinco tras su despido. Este sábado 12 de septiembre, Marta López reaparecía por sorpresa en Sábado de Luz, un regreso que no hacía ninguna gracia a sus compañeros, y sobre el que se ha pronunciado este domingo Carlota Corredera en Socialite. Aunque el programa aseguró que ninguno de los colaboradores conocía la identidad en la invitada sorpresa, Carlota ha reconocido a María Patiño que sabía que Marta López se sentaba ayer por la noche. Según la presentadora, Marta se equivocó ayer con su actitud. No tengo ninguna duda de que Marta lo ha pasado mal, pero no entiendo su falta de empatía con Lidia Lozano y Víctor Sandoval. El consejo de Carlota Marta. Ella tiene que ser consciente de que no solo es víctima, que lo entiendo, pero sus actos tienen consecuencias para ella y el resto de compañeros. Ha señalado la periodista gallega. Además, se ha apresurado a decir, aventuro una convivencia muy complicada con la vuelta de Marta López. Se avecinan aguas turbulentas en el programa y ha aconsejado a Marta cambiar de actitud. Un consejo con el que María Patiño está absolutamente de acuerdo. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.